Lo que han cambiado del mapa, Blades, tú te tiras y vuelves al spawn Ah, que no lo sabías La gente no ha parado de suicidarse Y dijeron los de Valve, venga, ya, acabamos con la coña Joder, que se caigan, que se jodan, tío Si te disparan, en plan, te tiras y apareces en el spawn Hola, pues estás roto, tío Con el tema de Valorant, Valve ha dicho A ver, pedir cosas Y por ejemplo, han cambiado lo de las granadas en la última update Y eso creo que lo metieron hace... ¿Hace cuánto que no juegas? No, yo juego todos los días Igual que helicóptero, tú disparas, el helicóptero ya no está Si le disparas una vez, ya no vuelve Antes volvía a la siguiente ronda, ya no vuelve Era una tocadura de cojones Venga, vamos a hacer lo mismo Me ha metido contigo Sí, venga, va Hola, tío Ha llegado el evento De youtubers a SkinClub Abre las cajas especiales Consigue puntos Y canjealos por skins Partidas y apertura de cajas Con tus youtuber favoritos SkinClub, la mejor página de apertura de cajas Vamos, chaval, el helicóptero Vendetta, vendetta Junta, junta la rampa Uno Joder, qué monja Otro Plantando ya No, no, tranqui ¿Sí? Están aquí en haza, ¿vale? Uno sigue en la rampa Rampa uno, sí Comemos rampa juntos, nos abrimos No disparéis Muerto la rampa Abríos, abríos Abríos, abríos Rampa uno, muerto Corta ya Corta ya Muerto, muerto, muerto Miro, corta, miro, corta Muerto, corta Conmigo Está reventado Está reventado Está reventado, está rampa A la derecha Buena Buena Cuánto he quitado Muy buena Vamos Comienzo Muy tocado A uno de vida Vale, chavales, va, va, va En lo blanco, en lo blanco Te tengo desde aquí Silencio, por favor Entra Rodea Rodea el humo Rodea el humo Más Buena Está bien Bueno, me digas Más de una, ¿no? Tira Va Me entra uno a medio Me han ganado medio ya Ah, en la rampa Roto 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 ¿Qué se está pasando ahí, Rubi? Me cago en mi puta vida Pause, tío Pau ¿Qué pasa? ¿Por qué morimos al principio de ronda, Rubi? ¿Cuántas flashes hemos pedido en medio? Chavales Cuartos de final Cuatro level 10 y un level 9 Con pelotas Detrás de la blanca Uno Muerto Muy tocaos Otro más detrás de la blanca Muy tocaos todos Cuatro Rus Rusa, Rusa Chicos, me quedo en medio Están en medio Están en medio Están en medio No veo nada Punto ya Esto piña, puto Estoy contigo, Blas Vale Uno corta Estoy ciego No veo No veo, no veo No veo Flaseo, corta Buena Dos muertos sacos Otro rampa Otro rampa Corta, corta Buena Tócala No veo, no sé dónde está Plantea para la rampa Cerca de rampa ¿Dónde está la bomba, tío? Gente para B, creo Me flashean para limpiar escaleras Me tiran humos Te flasheo espalda Te flasheo espalda Cuatro rampa Flasheo otra vez espalda Salimos Dos ciegos, dos ciegos Tres No tocaos Muy low Detrás de la blanca Tres detrás de la blanca Es bomba No veo No veo otra vez No veo, no veo Os flasheo espalda Os flasheo espalda Os flasheo espalda Dos en la escalera Tienes que entrar Estoy detrás de él Cuarto uno Otro más Estoy defusando Estoy defusando Me mata a mí El de la escalera Cubrió Escalera Otro Escalera Dale, dale, dale Bueno, Frank Eso es Hostia Bueno, bueno, bueno Eso es ¿Tienes escalera o dónde? No veo nada Yo no sé Escuchaba si La escalera no han pasado Estoy en su base Yo Nada, eh A derecha Calma, calma No piqueamos, chavales Tranquilo Hay uno por atrás No, la verde, ¿qué hace? Verde Yo estoy en su base ¿Tienes escalera uno ya? No piqueis Tranquís, tranquís Que entre en ellos Tengo todo WP Stacks, ¿vale? ¿Te pillo al lado? No te miro, corta Aguanta, blade Agente side Agente side Agente side Aguño, corta Cuidado side Cuidado side Puede estar detrás de side O sea, ancle izquierda La SM4 Rampa, eh Tocar la bomba Para que se abran Tocar y apuntar Corta Tocar y apuntar Rampa, rampa Dos rampas Me matan otra vez Hijo de puta Black, pero Candida ¿Tú crees que ese movimiento Va a acabar de hacer Es el óptimo? Tío, has matado De corta De puta madre Y te pones a rushear Con la W Abajo las escaleras Preparadme una flash Preparadme la flash Va, va, va La tiro Prepárala Ya te he dicho que la tires Hijo de perra Están ahí Allí dos Buena, otro más Otro más Otro más Otro más Otro más Buena Buena Black Bien Bien El reventado Los blancos Los blancos Arriba De tu cara Buena Buena Rubi, tú arriba La cabeza arriba Va Titán No quieras Bueno, te lo tengo Ya, te lo tengo Ya, te lo tengo Ha un flashado Medio, se quema Medio Entra, entra Buena Buena Rubi Esa es Buena Rubi, hostia Ese es mi yogurin Ese es mi yogurin Vamos, eh ¡Ego tarde! Aquí, flash Aquí, flashes Opo Eso es tu flash, creo, ¿no? Yo he tirado una, sí Pero hace tiempo, eh Nada, en la rampa No tengo Flashes, B Cuidado que se pueden colar allí, eh Vlac Pues ya vamos a... Aguanta, Vlade Te la pido en tres Espera, espera, espera Ya Vale, abajo hay gente La rampa de B Vale Tienes uno para tirar aquí Sí, sí, sí Tíalo en el medio Ahí Es B, ¿no? A limpio Alicio Te llamas al lado No te metas En medio Ahí está Me tío La fuente Entra aquí Dos hay, tres hay Cuatro No puedo más Llegando Chavales, en vez de escuchar A lo mejor Nos estamos molestando Nosotros, Frankie Espero de ti Tiradme una flash que me abro Nos abrimos Cosas así Vale Te tiro flash, Vlade, ¿vale? Una, dos Te tiro flash Puede ser fake Aguantadme Va a ser a, va a ser a, va a ser a No, no, no hay nada Es que me tengo que imaginar yo Donde van, chavales Mala defensa pero podemos atacar bien Vamos a echarle huevos Pues el ataque más sencillo es matarlos Acordaos Lo que os dije ayer Por corta nos metemos dos Nos hacemos los refrax ¿Vale? Eso es importante La de pipa vais a venir medio conmigo En silencio Subid las escaleras detrás mío y en silencio Vamos a intentar colarnos Medio para B, ¿vale? Por aquí arriba en silencio Totalmente silencio Que no se escuchen Damos la oreja En teoría aquí nada, vale Va a estar subido detrás, ¿vale? Va a estar subido aquí en el andamio Intento matar y le comemos, ¿vale? Una Dos No, vale, tranqui No lo veo defensivo Seguid, seguid Vale, en su base Tranquilos 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 que os ve Os flasheo, ve Ya Entráis ahora A ver, a ver Otro punto Cuarto Cuarto Para atrás ya Cuarto Para hejaleras, ¿vale? Para hejaleras Para hejaleras Nos comen ya por su base Por su base Dos, dos, dos Tranquilos Yo tengo espalda Vale, cubrimelo a la derecha Me mata de atrás Escaleras uno Escaleras, el último No te abras No te abras A ver, chavales No quiero poner hoy Un warning a todo el equipo Avisados estáis, ¿vale? Yo no os enseño a jugar así No os enseño a jugar despistados Al principio de la ronda No os enseño a jugar egoístas No os enseño a jugar Haciendo lo que os da la gana, ¿vale? Os enseño a jugar en equipo Y es lo que espero, tío Que estoy perdiendo pelo Con esta puta partida Y parece que os molesta Que os esté echando la peta Pero es que estamos jugando muy mal Coge la bomba tú Que lo vamos a ganar Si jugamos bien, va Venga, chavales, va Estamos ahí muy acojonados Yo no sé a medio Entramos, entramos, entramos de una Entramos de una Todos, todos, todos Por detrás cuidado ya, ¿eh? Vlade, detrás ¿Vlade, yo? ¿Tantando? Rubi, ya te vas Cuidado, Ruta, ¿eh? Cuidado Uno detrás Vale, te apoyo, ¿vale? Te apoyo, corta Tienes mi Galil, cuidado Vale, bueno, tienes vosotros Vosotros ahí Otro más muerto Cuidado, ZD Creo que otro Vale, Rubi Yo te cubro humo Yo te cubro humo Pues yo te cubriría el espalda Está muy bien Vale Tiene que salir él Le comemos los dos Por el mismo lado Una Conmigo Reventado Vale, buena Acercaos a la rampa Acercaos Acercaos Ahora, rushear, rushear, rushear Están conmigo todos en medio, creo Cuidado, ¿eh? Plantad Y no muráis todos, please Quedaos defensivos algunos Plantad la bomba Que esta la ganamos Hay uno cerca ya Sí, van, van Yo no subiéndose No piqueéis No piqueamos Piqueamos Dos low Me come uno, corta Cuidado, Frank Ahora sí, chavales Lo tengo Buena Muy bien Vale, vamos Tarka de izquierda Está cojendo Lo con la izquierda Vale, ir con Black Ir con Black Hay que hacer los trades aquí Vente, Vlade, vente Puedes mirar la espalda Desde más aquí Tengo uno corta Dos corta Dos corta Otro No, otro más Rampa y corta Tienes que ir cojo Rusear, acordaos Cuatro, cuatro aquí Buenísima Flipping, bien arreglado Es importante que sepamos jugar en este Lo estoy diciendo De que ir con calma Cuida la rampa Vale Tenemos uno Vale Hay uno avanzado Hay dos para atrás ahora Espera, no tiene ahí Black Está bien, está bien Está aquí cerca De izquierda Voy yo conmigo Cerca a la izquierda uno ¿Alguien conmigo ya? Voy Con él Limpio sacos Saco, muerto Corre, corre Seis muertos Seis muertos Seis muertos Otro más Muerto, dos Humo Usar, pausar Usar ahora, tranquilos Muertos, ven El que queda aquí en la taza En el bus No lo veo Estoy detrás de él No, no está en el bus Stax Stax, espalda Stax, espalda No, por atrás no creo que esté No, por atrás no creo que esté Buena, buena Buena, chavales Buena, buena ronda A ver, Vladecito y Rubir para corta Hacedos el refresh Anda Os noto una flash Se ha colado porque, claro Vamos Meto un humo side Voy con Black No, bueno Entro, corta Me cuelgo también En el caja roja creo Hay una WP, planto Vuelto en caja roja Me mata el de conector Uno por atrás creo No, los dos sides creo Te comen Comprad lo que podáis Y nada Yo no voy a ir a sofriar la papeleta en la rampa Porque si no se nos escapa esto Yo tengo que hacerlo a mí Te voy a cruzar, corta Vosotros veréis No lo corta, dos corta para hacernos el play Que vayas primero Vlade, aguántalo Aguántalo, esperanos Si nos van a tirar el humo Esperadle, esperadle, esperadle Dejad ese humo Con este humo nos hacen la de antes No, es verdad Porque se ve corta desde aquí Ni lo intentas Se están buceando Creo, eh Cuidado ahora los sacos Que creo que se han buceado Dos y dos Dos y dos La doy cuando quieras Se están buceando, sí Vale, vale Porque se buceen De ese o no son de ese Chicos, cuando queráis ¿Estamos, eh? ¿Va? No creo Tiro el humo De corto Nadie más corta Ahí lo tienes ¿Qué ves? Buena, Vlade ¿Más humos? Conector No ha caído mal el humo De punto No, el de conector Me ha visto Planto inside Te veo os come por atrás Miraos la espalda No sigas No sigas No mueras Tito, mírate la espalda Pollo ¿Ves a corta? Aguanta, aguanta Eso es imposible ¡Es imposible! Cojo corta Tienes que abrir tú, Vlade Tienes acá Me flasea Ves rampa si quieres, Vlade, tú Voy yo con Black aquí, corta Una Dos Y tres Muerto uno Tiro humo Tiro humo No puseamos Plantar Voy a la vuelta Cubros, yo corta Arriba, arriba Estoy ciego El pina está expandido ¿Vlade? Tiro humo Tiro humo Arriba Buena 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 Si nos pasamos el humo de espaldas Matamos al tío de la rampa Chaves Venid conmigo Míralo a tu Rubi Que vas primero No sigues tus flashes De espaldas Giraos, ¿vale? Cuando llegues aquí, giraos 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 Vale, pues todo aguanta Vengo humo Tranqui, tranqui Subo la rampa Muerto uno No puedo, no puedo corta Yo Uno en contra No compré collector No corta, dos corta Dos, 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 dos Ándale, coño No veo, no veo Wasplash Es que te veo Corta, corta Y arriba Ahí va Me cago Estoy a punto de tirar por el balcón Tío Os he dicho que Rush rampa Rush rampa Rush rampa De espaldas De espaldas Giraos Me cago en Dios Seguid 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 Otro con Héctor Con Héctor Con Héctor ¿Cuánto ha muerto? Otro con Héctor Otro más Calma, calma, calma ya Ya está Ya está Mira espalda Yo qué sé Cuándo ir corta Cuándo ir tal Yo creía que se refería a que todos la acompañaban Pero alguien tiene que ir corta Ay Has tirado por tu madre Tío Tío, corta de una yo Tienen mucho dinero, eh Cuidado No tienen mucho dinero Cortamos el humo Corta Aquí, arriba A la izquierda Aguantad Tenemos dos molos aquí Entramos Corta Se ha ido uno para punto Cuidado, corta Cuidado, corta Cuidado, corta Tiene detrás Cuidado, no perdáis la ropa Alma, calma Cuidado Cuidado, corta Cuidado, corta Tío No, que se me ha ido la olla No, que se me ha ido la olla Ah Otro ct Cuidado, vladé Cuidado, vladé Cuidado 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 Ct 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 uno, sí Tengo humo A la derecha Tirando a la roja Yo no tengo nada de utilidad Solo una flash, eh Tengo una flash y un humo también, pero... Conector Conector Ct Vale, voy a meter humo side Ct sigue habiendo mejor a la derecha Ct sigue habiendo mejor a la derecha Flash, eh Arriba, derecha Me iba por la bomba Cuidado, corta, eh Boosting Tiempo A la derecha, otra detrás detrás Todo el mundo